¿Quieres clases de maquillaje online? Clases de colorimetría, bioseguridad de maquillaje, clases de una hora a hora y media sobre looks de maquillaje con diferentes estilos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora vas a poder ver todas las clases anteriores. Puedes pagar con tarjeta de crédito, tarjeta débito, paypal y mil formas de pago. Básicamente es una escuela de maquillaje. Así que ya lo sabes, si eres maquillador profesional o aficionado al maquillaje, ¡Suscríbete a mi canal de Patreon! ¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y a un nuevo video de mis productos favoritos. Me parece que no hice mis favoritos en el mes de marzo, así que pensé y dije vamos a hacer una combinación de mis productos favoritos de todo el mes de marzo y lo que va de abril, que ya prácticamente se está acabando, chicas. Y tengo varios productos que me han gustado mucho, 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 tengo que decir. Y por ahí uno o un par de productos que no me han gustado tanto, que vamos a hablar de ellos al final del video. Bueno, empecemos primero por mi base favorita hasta ahorita que he probado en este mes. Chicas, tengo que decir que esta base de Colourpop, la Pretty Fresh, me tiene obsesionado. En el video del otro día del video de Hindash, que hice, que si no lo vieron lo voy a dejar ahí arriba, de la paleta de Hindash, tenía esta base. Mucha gente me preguntó, a pesar de que lo dije en el video, mucha gente me decía Martín, ¿qué base estás usando? Al principio del video lo dije. Muy bonita, chicas, si lo que les gusta es un acabado natural, cobertura media, modulable, que te dejo un acabado muy bonito, muy glow en la piel, sin ser extremadamente grasosa y con muy buena cobertura y muchos colores y bastante económica. Creo que podría ser un pelito más económica para hacer Colourpop, cuesta 16 dólares. Pero chicas, hay como cerca de treinta y tantos o cuarenta tonos, no estoy muy seguro, lo voy a poner ahí en pantalla. Muy linda base. Si les gusta, esto es como para una piel mixta a piel seca, piel madura. Hermoso. Ahora, para piel grasa, no la recomiendo tanto. Para piel grasa, les voy a decir cuál realmente estoy impresionado con esta base. Esta es la infalible 24 horas Fresh Wear Foundation. Primero probé la de Fenty Beauty y me gustó mucho, pero la de Fenty, a pesar de que me gusta bastante, debo reconocer que a pesar de que es en polvo, no es para una piel grasa. Para una piel grasa, siento que se te ve demasiado luminosa la piel. A mí me encanta. O sea, yo, para mi piel, yo prefiero la Fenty. Pero estamos hablando para pieles grasas. Entonces, para pieles grasas, esta Fresh Wear de L'Oreal es impresionante, impresionante. Me parece que esta la utilicé en algún video y me la puse en cámara. Sí, la usé. No sé qué video es, pero la voy a poner ahí arriba. No se preocupen por si no la vieron para que la vean en acción y cómo se aplica y todo. Y qué bonita se ve en la piel. Bueno, ya lo están viendo ahorita. Y esta también la voy a poner ahí arribita para que vayan a ver la reseña porque creo que le hice hasta de 12 o 14 horas de duración a esta base y quedé impresionadísimo. Ok, chicas. Otra base que estoy obsesionado, que no la uso mucho yo para filmar en mi canal de YouTube porque hasta ahora no encuentro mi color exacto. Pero tengo una reseña de ella y la voy a dejar ahí arriba. También es la Faux Filter Stick Foundation de Huda Beauty. Yo compré estos tres tonos, ok, y me sirven para muchísimos tonos de piel, chicas. Si me siguen por Patreon, saben de que la uso bastante para las clases online que tenemos en Patreon. Este es el color Panna Cotta, que es como bastante cálido, pero no es mi tono. Entonces lo uso para darle claridez. Este es el que yo pensé que era mi tono, que es el color Chai. Es un poquito muy amarillo también. Y luego compré este de aquí que se llama Cinnamon, que es bastante más oscuro. Si las ven todas mordisqueadas, todas así hechas polvo, chicas, es porque yo no la uso directamente en el rostro de la modelo. Agarro una espátula, raspo, lo pongo en una paleta y la aplico. Bioseguridad siempre, chicas. Es una lindísima, lindísima base que creo yo personalmente funciona para cualquier tipo de piel. Piel seca, piel madura, piel grasosa. Si es para piel muy grasa, te recomiendo sellarla con polvo y con borla, ¿no? Con una borla. Y me alcanzas una borla para las chicas que no saben lo que es una borla. Te recomiendo sellarlas con polvo suelto y una de estas, ¿ok? En Argentina le llaman cisne, aquí en Perú le llaman borla, no sé cómo la llamarán. En Estados Unidos es puff, 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 puff. Ok, si la sellas así con polvo, uff, esa base para piel grasa te va a durar un montón. Es increíble, muy linda, muy natural. Ya lo digo, ya les digo, si me siguen por Patreon, acá les voy a estar dejando unas escenitas de algunos videos que he usado de esa base para que ustedes puedan ver lo que se puede lograr con esa base. Definitivamente con esta Pretty Fresh no logran esos efectos porque esta no es una base de full, full cobertura. La de Huda Beauty, sí, dependiendo cuántas capas tú le pongas, puedes llegar a una full cobertura de verba. Ahora nos vamos a ir a polvos, chicas. Polvos. Voy a hablarles de unos polvos que para mí han sido como reencontrarme con un viejo amigo, ¿no? Esos amigos que no ves hace 5 o 6 años y de pronto te los reencuentras en la calle de la nada y lo abrazas y lo besas. Bueno, eso es lo que siento yo con este polvo. Estoy hablando de los Chanel Loose Powders. Estos son los polvos universales, polvos sueltos de la marca Chanel. En el tono número 20, que es perfecto como para pieles cálidas, muy ligeritos de color, pero vienen en varios tonos disponibles. Entonces, tengo que decir la verdad. Hay una marca brasileña que se llama Ana Paula Marsal. Creo que se los he dicho un millón de veces que son el dupe perfecto. Es el dupe exacto de este polvo. Este es un polvo caro. No les voy a mentir. Cuesta como 52 dólares en Estados Unidos. Si están fuera de Estados Unidos van a pagar quizás el doble. O sea, es una fortuna. Pero acá viene bastante. Vienen más que los Ana Paula Marsal y me encantan. O sea, los compré porque quería hacer la comparación entre un polvo y el otro y yo no sentí diferencia. Los Ana Paula cuestan bastante más baratos. Si quieren conseguir esos polvos de Ana Paula Marsal sueltos, les voy a dejar aquí el Instagram de la persona que los vende aquí en Perú. Ella es Carla Marquina Makeup. Es maravilloso. 100% recomendable. Ahora tienen diferentes tonos también, al igual que el Chanel. Pero si quieres gastarte un poquito de dinerito en algo lujoso y no tienes opción de los Ana Paula, yo realmente estos polvos me fascinan. Si tuviera que compararlos con otros, probablemente los Cover FX de Cover FX Loose Powders también son muy parecidos. Tienen un aire un poco también a los KVD o a los Kat Von D. No llega a ser tan bonito como esta calidad de polvo. Tengo que decir que a veces las marcas, los high-end o las marcas de alta gama, pues sí a veces se las llevan un poquito, porque ese es un lindo polvo. Si no lo han probado y quieren algo muy bonito con un glow precioso, este es un polvo muy, muy recomendable. Ahora, no lo recomiendo para piel muy grasa porque tiene un acabado perlado. ¿Ok? Si eres de piel muy grasa, yo te recomiendo los Laura Mercier. Definitivamente, sin duda alguna. O los de Patrick Star, los de One Size. Esos son otros polvos que he estado probando este mes y me han gustado muchísimo. Tengo que decir que estoy entre los Laura Mercier y los de One Size de Patrick Star, porque siento que se dan, se dan, se golpetean entre los dos. Son muy, muy parecidos y muy bonitos. Así que, ya lo saben. Esos para pieles grasas, estos para pieles mixtas o pieles secas y maduras que quieren un efecto más bonito, más natural. Hoy día lo llevo puesto. Me estaba olvidando definitivamente del corrector de ojeras, chicas. El corrector de ojeras. Hay varios que me gustan, pero no voy a estarlos mencionando porque siento que siempre los menciono, porque creo que es difícil para mí que un corrector le gane a los NARS. Los NARS Soft Matte Creamy Concealers. Lo voy a dejar aquí. Para mí, ese es el mejor corrector y el más funcional como maquillador profesional. Me parecen los mejores, los más funcionales, más naturales, full cobertura, full, si eso te cubre hasta un tatuaje, chicas. Pero no puedo dejar de reconocer que este corrector, este es el nuevo de la línea Tarte. Es el Tarte Double Duty Beauty Ultra Creamy Concealer. Este es la copia, digamos, es la misma fórmula del Tarte Shape Tape, tan conocido y tan famoso por todo el mundo, solo que siento que, por ejemplo, para mí el Tarte original es un poquito muy seco y me reseca mucho la parte baja del ojo y cuando sonrío se me hace como un papel crepe y se me reseca esa zona. No me sirve. Ahora, el Tarte Shape Tape para pieles grasas o para una piel joven, fabuloso, increíble, pero yo no tengo la edad para usarlo, ¿me entienden? En cambio, este, si tu problema es resequedad en la parte baja del ojo, arruguitas, escamaciones, esto es una belleza, chicas. Tiene casi, no digo igual, tiene casi la cobertura del Tarte, un poquito menos, pero un poquito menos que el Tarte Shape Tape original, pero la textura es muy distinta y el acabado es muy diferente. Es mucho más generoso con las arrugas y con las resequedades en la parte baja del ojo porque esto contiene una crema hidratante para contorno de ojos. Es un corrector y que le han incluido una crema de contorno de ojos. Ahora, ¿hay que sellarlo con polvo? Definitivamente, al menos para mi criterio, sí. Esto hay que sellarlo con polvo, muy poquito, no es como yo, que he sellado con el polvo Chanel muy poquitito hoy día y no se me han formado nada de creases. Muy recomendable, muy, muy recomendable. Me gusta bastante. Ok, chicas, les quiero recomendar una esponja porque hace bastante tiempo no encontraba... Ustedes saben que mi favorita, y va a seguir siendo mi favorita de todos los tiempos, es la esponja de Holy Bloom, que es una marca peruana, que si no están en Perú y están en México, la de Adara es igualita. Muy, muy parecida. Pero quiero recomendarles otra que me ha dejado así súper sorprendido, es esta de Beauty Creations. Ahorita está sucia porque la he utilizado en mi rostro para aplicar la base. Pero, chicas, esto no tiene nada que envidiarle a las Beauty Blenders originales y cuesta una fracción del precio, ¿ok? Muy bonita, muy suave. Me encanta. Lo único que les voy a decir con esta esponja, al igual que también las Beauty Blenders, son de una espuma tan fina que hay que tratarlas con cariño. Así, no le metan las uñas cuando las laven. Yo veo que a veces las lavan y con las uñas largas se hacen así para exprimirlas. No, chicas, exprimanlas con cuidado, trátenlas con cariño porque no son productos baratos. Esta sí, las Beauty Blenders no. Pero quería recomendarla porque de verdad está muy buena y esta la tenemos en venta en mi tienda, en Martín Catalogne, perdón, en CatalogneMakeup.com. ¿La tenemos, no? ¿Tenemos stock? Ya, ok, ok, tenemos. Ah, por si acaso, si quieren comprar en Perú productos de Beauty Creations, pueden hacerlo en mi página, en CatalogneMakeup.com. Ya estamos vendiendo absolutamente todas las paletas y las bases también. Ok, quiero hablar de otro producto para lo que es piel, chicas. Me parece que no he hecho. Yo este video de la reseña de esto la tengo filmada, la tengo filmada. Pero para este punto que estoy subiendo este video, no sé si ya subí la reseña o no. Pero en algún momento la voy a subir, no se preocupen. Chicas, no sé ni siquiera el nombre porque boté la caja, pero sí sé que es de la marca Revlon. Lo voy a dejar aquí escrito. Esto es una bolita, ok, vean cómo suena. Esto es una bolita de piedra volcánica que cuando tienes, por ejemplo, ya la piel con mucha grasa, mucho brillo, la pasas por tu rostro, así. Y no te levanta la base, no te saca nada de la base. Y esta piedra absorbe totalmente la grasa, chicas. Esto es magia negra. Desde ya les digo, o sea, no sé si ya subí la reseña. No me importa. Lo tenía que incluir en mis favoritos porque esto me ha dejado con la boca abierta. Si tienes piel grasa o no te gusta estar con la nariz muy brillante o la frente, esto lo metes en tu cartera. Olvídate de los polvos. Olvídate de ponerte polvos. Ya está, ya fue. O sea, no. Maquillate, séguate con tus polvos y te vas. Y esto lo llevas en tu bolso o en tu cartera. Y cuando comiences a botar brillos, agarras y lo pasas por el rostro. Este es de Revlon, es desarmable y puedes lavar. No, no puedes. Tienes que lavar la bolita. Ahora, la lavas con jabón, con lo que ustedes quieran, de maquillante, con lo que quieran. Y luego la dejan secar. Se seca así porque es piedra. Es piedra volcánica. Muy buen producto. Impresionado. Muy recomendable para Piles Grasas. Ahora, una vez hablando. Ahora, una vez habiendo terminado de hablar de todo lo que es base, polvos y todo esto. Vamos a hablar de ojos. Primero vamos a hablar de sombras en crema. Oh my God, chicas. Necesito comprarme más colores de esta sombra de la marca Rare Beauty. Estas son las sombras líquidas de la marca Rare Beauty. Oh, wow. Les hice un look no hace mucho con este color. Para empezar, este color es divino, divino. Es mi favorito de todos. Lo voy a estar poniendo ahí en pantalla. Muy bonito, chicas. Realmente la textura maravillosa. La duración. Esa prueba de agua de larga duración. Difumina. Precioso. Sumamente pigmentada. Tengo que decirlo. Pero esto es como para poner un poco de capa sobre capa y con, si es que te compras otros tonos, puedes llegar a crear un look bastante potente. Bastante potente sin que te quede parches. Muy recomendable, chicas. Ustedes lo vieron en ese video. Pero ahora les voy a recomendar algo que no es, digamos, es el mismo formato, pero no es lo mismo. Estas son las de la marca Covergirl. Estas son las Exhibitionist Lit Paints. Vean el tamaño de esto. Esto es caro. Cuesta como 11 dólares cada una. Y vean el tamaño miserable que esto tiene. O sea, para hacer Covergirl, esto me parece, señores de Covergirl, un poquito más grande. No estaría nada mal. Pero a pesar de que, bueno, es drugstore o de farmacia, tengo que decir que funciona bellísimo. Ustedes lo vieron en otro video que puse hace poco. Las usé para un look súper natural. A diferencia de las de Rare Beauty, estas no son tan pigmentadas, pero están diseñadas para no ser tan pigmentadas. Están diseñadas para dar un pequeño wash de color, como para un no makeup makeup, como para ponerte una sombra muy ligerita. Yo compré tres tonos. Y les voy a decir algo. No he probado todos. Creo que son ocho tonos disponibles y hay entre metálicos y mate. Yo he probado dos mates, estos dos de acá. Ok. Y son fabulosos, chicas. Muy bonito. Inclusive este color de acá, que no puedo llegar a leer el tono porque no veo. Ah, sí, se llama Nude S105. Ok. Y este se llama Coconut. El Nude sirve perfecto como para primer de ojos. Muy bonitos, de larga duración y bellos. Pero hay un tema. No se compren. Bueno, no. Vamos a dejarlo en pausa ahí porque al final vamos a hablar de los productos que no me han gustado en el mes. Ahora hablemos de paletas de sombras. ¿Qué paleta de sombras creen que es mi favorita? O sea, ¿vieron mi video? ¿Vieron el video? ¿Lo vieron? Ok. Chicas, este, esta paleta Utopsy o Utopsy de Hindash es increíble. El concepto, la calidad de estas sombras, porque esas no, yo no les voy a seguir llamando sombras. No son sombras, chicas. Son polvos de color. Porque la calidad es tan buena, esto lo usas para el rostro, para las cejas, para los ojos, para donde te dé la gana. Puedes usar estos colores como rubor y como sombras. Inclusive puedes mezclar tonos y sacar tonos intermedios. Chicas, este concepto que va de frío a, perdón, de oscuro a claro. Pero, vean, vean, pueden sacar tantos tonos. Esto es una belleza. Y no solamente me gusta el concepto, me gusta la calidad del polvo. Si no vieron el video que lo hice, y lo hice en inglés porque ustedes me lo pidieron, chicas, vayan a verlo porque está muy, muy bueno. Y el look que logré, la verdad, se lo voy a dejar acá. Quedó bastante bonito. Y tengo que decir que estoy demasiado impresionado con las sombras de Hindash. Ojalá saque una paleta ahora de metálico porque esta es exclusivamente de sombras mate. Vamos a hablar ahora de brillos, brillos, sombras con brillos. Estas sombras, oh my god, de LA Girl. Estas son las Glitterholics de LA Girl. Vienen en varios tonos disponibles. Chicas, estas sombras, que son para poner con el dedo y luego presionar contra el párpado, son increíbles. Les voy a decir por qué me gusta. Primero, lo que más me gusta es el empaque. No, no es lo que más me gusta, pero me gusta mucho el empaque. Porque esto es un glitter prensado ya con el adhesivo. Es como un gel. ¿Qué pasa si esto lo dejas abierto? Se te va a secar y ya no va a funcionar. Entonces, me encanta que venga con esta tapita que tú la puedes enroscar y sellar para que nunca se te seque el gel y siempre estén operativas. Vean esta turquesa, por favor. Miren. O sea, ¿cómo les puedo explicar? Lo que pasa es que yo no utilizo mucho maquillaje ya aquí en YouTube. Porque esto lo utilizo más en mi canal de Patreon. Para mis Patreons que están aquí presentes, saben de lo que les hablo. Porque estas las uso bastante cuando quiero hacer un look medio glam. No, increíbles. Increíbles y vienen en una infinidad de tonos. Y la verdad que son bastante económicas. Yo no sé si estas las tenemos todavía en Stock Human. Todavía tenemos, se llaman Glitter. Y también las pueden encontrar en cualquier lugar donde encuentren LA Girl. En Perú venden Oexle, Kabuki Store, vende Dolce Mania, vende inclusive la misma página de LA Girl. Pero si quieren apoyarme pueden comprarla también en catalonemakeup.com. Ok, chicas. Ahora les quiero recomendar unas pestañas que me han fascinado. No les voy a mentir. No son económicas. No son baratas. Pero estoy obsesionado. Porque a veces, a ver, a mí no se me hace difícil poner pestañas en parche. Pero a ustedes sí a veces se les complica un poco. Y siento que poner individuales es más complicado todavía. Pero estas individuales que son de la marca Roquel, chicas, son divinas. Estas de acá son The Sun, Moon and Stars. Que son tan bonitas, tan voladitas. Tienen como una especie de curvatura muy linda. Y son bastante cómodas de aplicar. Porque tienen una base ancha. Entonces, ¡pac! Simplemente la dejas caer en diferentes zonas estratégicas de tu ojo. Y te crea un look maravilloso. Ahora, este otro modelo que también estoy amando. Es un poquito más dramático. Definitivamente esas son más dramáticas. Son las Aurora Lights. Estas de acá. Vean. Son divinas, chicas. Divinas. No las llevo puestas ahorita porque la verdad que son caras. Y no quiero utilizarlas en mí, la verdad. Sino en mis modelos cuando vengan acá a grabar o a filmar. Pero las súper recomiendo. Voy a dejar la página web acá. Que es Roquel.com. Muy, muy lindas, chicas. Si lo que están buscando son pestañas como para una ocasión muy especial. Son reusables. Yo no diría que estas son descartables. O sea, que te maquillas y las botas. No. Yo creo que si tú te las sacas con cuidado. Y las vuelves a poner en el empaque. Tienes como para unas 5 o 6 veces de uso. No les pongan máscara de pestañas. Si ustedes les zampan máscara de pestañas. Las van a estropear. Pónganse primero su máscara de pestañas. Y luego las van pegando en distintos lugares. Hablando de pestañas, chicas. Tengo que pedirle a Yume que haga un pequeño close up. Para que ustedes puedan apreciar mis pestañas. No sé si se puede más cerca, Yume. ¿Hasta ahí? Ok. Para que puedan apreciar. Hoy día me he puesto un rimel que no es a prueba de agua. Cosa que nunca suelo hacer. Porque todos los rimels o máscaras de pestañas que no son a prueba de agua me tumban el rizado. Estoy utilizando, les voy a decir cuál. Esta de acá. Que es la Benefit The Real Magnet. Es la última. Que sí me gusta. Me gusta porque sale rápido. No es tan problemática como una waterproof. Y no me tumba tanto el rizado. No me lo mantiene tan bien. Pero tampoco me lo tumba del todo. Pero no es eso lo que les quería hablar. Les quería hablar de mis pestañas de largo. Porque me he puesto una capa muy, muy delgadita. Pero quiero que lo vean. Los largas que están. Y ese es un producto que me lo mandó una tienda aquí en Perú que se llama Encremadas. El producto se llama MD Lash. MD Lash Factor. Lo voy a poner acá. Si estás en Perú, lo puedes encontrar directamente en la tienda Encremadas por Instagram. Arroba Encremadas. Y si no, tendrías que buscarlo por Google. Pero la verdad que este producto, chicas, este productito me ha cambiado mis pestañas. Si ustedes o si son seguidoras mías de hace muchos años, saben que yo no tengo pestañas. Y ahorita estoy impresionando. Y le he puesto una capa muy ligera. Así nomás como para... Y miren cómo está. Así que sí. Ese producto lo tengo en mi casa. Yo ahorita firmo en mi estudio porque es un producto que lo uso todas las noches. Todas las noches me lo pongo un poquitito y me voy a dormir. Entonces no lo tengo aquí conmigo en el estudio. Por eso no está acá. Pero quería comentárselo porque definitivamente es uno de mis productos favoritos de los últimos dos meses. Lo llevo utilizando dos meses y medio, tengo que decir. Ya se los he mencionado, pero se los vuelvo a repetir porque siempre me están preguntando constantemente. Martín, ¿qué te estás haciendo en las pestañas? Bueno, es ese producto. Ok, chicas. Otro producto que quiero recomendar este mes son estos lápices para cejas de la marca Huda Beauty. Estos lapicitos están next level. O sea, por ejemplo, he probado los de Benefit, los Precisely My Brow. Muy buenos, muy buenos también. He probado los de Root Cosmetics, el Teeny Winny Micro Brow Pencil. Muy buenos para el precio, excelente. He probado los LA Girl, los... no me acuerdo ahorita cómo se llaman los LA Girl. El lapicito. El Shady Slim, gracias Yume. Ese también lo tenemos en la tienda. El Root también lo tenemos en la tienda, en catalanameca.com. Estos no, estos no. Pero quería recomendar estos, chicas. Estos son los de la marca Huda Beauty. Esto es siguiente nivel. Siguiente nivel. Si lo que quieres es un lápiz con la punta microscópica para que tú puedas hacer pelo a pelo del grosor literal de un pelo. No, no he probado nada igual. Los anteriores que les he mencionado funcionan muy bien también. Muy bien. Pero si les gusta ese look y preferirían que fuera el trazo más delgado aún, estos Juda. Por un lado viene el espulio o el gupillón que es para peinar y en el otro lado viene la punta. Ahí la pueden ver. Súper, súper diminuta. Parece realmente un alfiler. El único downside con estos lápices o el único cuidado que deben de tener con estos lápices es de no sacar mucho la punta. Si ustedes sacan mucho la punta, se va a partir. Se van a partir porque lamentablemente es tan delgadita, tan diminuta que se parte y vas a perder producto. Así que mi consejo es sacar muy poquita la punta y no hacer mucha presión. Si ustedes apretan mucho, también se van a partir. Son bastante pigmentados, así que no tienen que apretar tanto. Pigmentan muy bien y además son de muy larga duración. Así que para mí estos lápices de Juda se han vuelto mis favoritos definitivamente. Ok chicas, y de labiales. De labiales definitivamente no tengo ni siquiera tengo que pensarlo mucho chicas. Son estos labiales de la marca Maybelline. Este es de la línea Ultimate. Me compré tres tonos. Les voy a decir qué tonos son porque tengo aquí los swatches para que puedan verlos. El primer tono es este rojo maravilloso que se llama More Ruby. Vean qué precioso. Luego está este tipo coral, bello, precioso de acá que se llama More Blush. Y el último que es el 799 se llama More Taupe. Es este marrón que lo utilicé el otro día para un video de mi Patreon y quedaron fáciles. ¡Ah no! Me lo puse para el video de Hindash. Este color fue el que me puse para el video de Hindash. Y todo el mundo me preguntó, Martín, ¿qué labiales? Se me fue el aire. Se me escapa el aire a veces, chicas. Son estos Ultimax de Maybelline que son, chicas, no puedo decirles lo maravillosos que son. A ver, a mí Maybelline no me pagan ni un centavo estos. Me los he comprado con mi plata. Me los mandé a traer de Estados Unidos porque dudo que los vendan en Perú todavía. Los mandé a traer, los compré por la página de Ulta en Estados Unidos y me llegaron al correo de mi amigo y mi amigo me los trajo. Pero en el momento que los vean en su país, en su ciudad, en donde estén, corran y compranlos. Tienen colores bellísimos. Esos son solamente tres de los tonos que compré. Pero me parece que tienen hasta ocho o nueve tonos. Y ya. Ok, chicas. Y ahora vamos a hablar de mis productos más odiados. Que no me gusta decir la palabra odio porque el odio es... El odio es muy feo. Pero vamos a decir productos que no me han gustado. Productos que no me han gustado o que siento que no sirven para nada. Voy primero a comentarles de este primer. Este es el tan famoso, comentado y amado y viral, viral, Marshmallow Primer de la marca NYX Cosmetics. Felizmente compré la mini talla por la página y no compré el tamaño grande porque no hubiera sabido qué hacer con ese primer. Lo hubiera tenido que regalar. Como voy a hacer con este, también lo voy a regalar. Pero siento que este primer no me sirvió absolutamente para nada. Lo he utilizado una vez en un video y lo puse a prueba. No sé si lo vieron, pero si lo vieron, ahí saben por qué no me gusta. Y dos, lo usé también para otro video y como para darle una segunda chance. Y siento que no hizo nada, no es que es un producto que no me guste. Siento que es un producto absolutamente inútil. No sirve de nada. No me borró los poros, no me minimizó mis líneas de expresión, no me mantuvo matificado, no me quitó textura en la piel, no hizo que me dure más el maquillaje, no hizo absolutamente nada. Entonces para mí, una vez más, compruebo. Y ese video, si no lo vieron, se los voy a dejar ahí arriba en la serie que tengo de Destruyendo Mitos, de que los primers lamentablemente, para mi concepto, son una gran estafa. Y siento que este primer es una estafa. Es puro marketing viral de NYX. Esa es mi opinión. El otro producto que no me gustó y que no quise mencionarlo anteriormente fue esta sombra de Covergirl. Como les dije anteriormente, estas dos de acá, que son mate, funcionan muy bonitas. Ojo, si estás buscando full pigmentación para algo dramático, estas no son para ti. Estas son para algo muy ligero, muy light, pero funcionan muy bien y me encantan como para un no make-up make-up. Ahora, estas, las metálicas. Esta es la número 100. Oh my God. Chicas, es lo peor que he probado en una sombra líquida en mi vida. Y se los puedo decir con total seguridad. Nunca he probado una sombra líquida tan mala como esta. Se supone que es metálica, no brilla absolutamente nada, es parchosa, se desarma en tus ojos. No sirve. Es malísima, malísima, malísima. O sea, esto es inútil. Esto es malísimo. Así que yo les recomiendo que si quieren estas sombras, váyanse por los tonos mate, pero definitivamente córranle a los tonos metálicos. No lo hagan, no gasten su plata. ¿11 dólares? ¿11 dólares por esto? O sea, siento que he sido robado, estafado. Covergirl. No puede ser. Listo, chicas y chicos. Esos han sido mis productos favoritos del mes. Espero les haya gustado. No se olviden de darle dedito para arriba al video si les gustó. No se olviden de seguirme por Instagram, que estoy como Martín Catalogne. No se olviden de suscribirse a mi canal de Patreon si quieren ver clases online de maquillaje. Y tampoco se olviden de seguirme por TikTok, ya que ahora tengo TikTok que es Martín Catalogne Oficial. Hay varios Martín Catalognes, pero son fake. Así que no lo sigan. Sigan al que dicen Martín Catalogne Oficial. Y también les voy a pedir que por favor no se olviden de suscribirse a mi canal, darle like al video, comentar y compartir. Les mandamos un beso con Yume y hasta la próxima. Bye, bye.